Bailando estaba Vicente Baila, baila, baila Vicente, baila, baila Baila, baila, baila Vicente, baila, baila Vicente con su tumbao Dime Dos aves son como él ¿Cuándo? Porque una fiesta que fue ¿Dónde? No pude echar un tobillo Dime Porque el tiempo era un tresillo El tiempo en ñañateré Baila, baila, baila Vicente, baila, baila Baila, baila, baila Vicente, baila, baila Pero qué rico, qué lindo baila Vicente Aprovecha el ritmo Vicente Se puso de bala para el ambiente Aprovecha el ritmo Vicente Aprovecha ahora que está caliente Aprovecha el ritmo Vicente Lleva la parrincón y aprieta Vicente Aprovecha el ritmo Vicente Vicente, Vicente Vicente, Vicente, te llama la gente Aprovecha el ritmo Vicente Aprovecha el ritmo Vicente Vicente, Vicente, Vicente Aprovecha el ritmo Vicente Aprovecha lo que está caliente Aprovecha el ritmo Vicente Pero qué rico, qué lindo Vicente Aprovecha el ritmo Vicente Baila 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 Vicente Pero qué rico y qué lindo es el ambiente Aprovecha el ritmo, Vicente Vicente, Vicente, te llama la gente Aprovecha el ritmo, Vicente